Entonces ese día estaban navegando con ese rumbo a Darwin y en la navegación, luego de un poco más de tres horas, fueron atacados por dos aviones ingleses. En ese ataque, el que estaba al mando de la ametralladora, en ese momento un cabo, Cabo Benítez, Julio Amar Benítez, pierde la vida, es abatido. Entonces otro cabo, o sea de la misma jerarquía, que estaba en máquinas, sale a cubierta, o sea sale del buque y ve esta situación y él empuña la ametralladora y abre fuego contra los aviones, logrando derribar a uno de los aviones ingleses y logrando dar a la fuga el otro avión. Me largo a salir de la sala de máquinas, cuando estoy medio cuerpo de la sala de máquinas, me grita el suboficial Bacaro, que estaba tirado en la cubierta, él y el cabo segundo Ben Gochea, a celo cobada, miro a mi compañero y estaba herido de muerte, así que lo muevo, tenía todo la parte, le desengancho el cinto, la ametralladora 12,7, y lo largo y me pongo en la metro de edad. Todo para esto el avión estaba en esta posición, se largaba en picada, y cuando yo y Vicente de Irina lo estaban cobriendo a Benita, así que se largaba en picada, y cuando se enfiló la estela nuestra empezó a abrir fuego, y abrí fuego en el guardacosta y le tomó en Rafa, en Cortina, adelante el avión, y se comió en la Rafa y comenzó a alargar la densa estela del club. Empezamos a ver puntos a lo lejos, como a 15, 20 kilómetros, el cielo estaba claro, como te decía, y se escuchaban, se veían fogonazos, se veían, y era el ataque de los Harrier a la ría Iguazú. Y bueno, fuimos testigos lejanos e impotentes, porque nuestras armas, te imaginás, como que estamos acá en la Rambla y ves un ataque en la zona del Doradillo, de aviones que se lanzaban hacia algo que nosotros desconocíamos que era, y era el guardacosta de Río Iguazú. Ese día la ría Iguazú, por lo menos, cumplió su misión, y bueno, es para nosotros recordar, como veteranos de guerra, a los prefecturianos, honrarlos, y bueno, para nosotros también es un día importante, estas efemérides que uno rememora, y bueno, que hacen al espíritu que tuvieron esos hombres, que pelearon en inferioridad de condiciones. Este hombre fue condecorado con la mayor medalla que entrega la Nación, que es el heroico Valor en Combate, y bueno, y podemos todavía contar con él en la fuerza activamente. Personalmente lo conozco, porque por mis destinos hemos estado en lugares donde, por empezar, este hombre como ser, la verdad que la prefectura lo mantiene siempre vivo, vigente, y lo lleva a distintos lugares. Entonces, ha recorrido toda la prefectura, y no solo la prefectura, sino también ha salido fuera de la Nación a dar su testimonio. Cuando fue el conflicto, se alcanzó a armar una prefectura en Malvinas, tuvimos una prefectura que la conformaron la dotación de los dos guardacostas del 82 y el 83, y estuvimos por unos días con una prefectura que cumplió las funciones, que cumple la prefectura a lo largo de todo el país. Así que para nosotros es un día muy caro, es por eso que uno brega siempre en que esto no pase al olvido, y creo que mientras nosotros la prefectura esté, no va a pasar eso, es mi opinión.